La Asociación Civil Mujeres Unidas de Chiapas celebró en conocido lugar el Día Internacional contra la Violencia en la Mujer y de Género, realizando un foro de información y concientización para todas las mujeres que asistieron al evento. Mireia Alemán Escarpulli, presidenta de esta asociación, comentó al respecto. Como sociedad civil tenemos que estar cumpliendo, difundiendo todas estas actividades, todas estas acciones, para que, poner nuestro granito de arena como sociedad civil, para que ya la violencia de género ya no se siga en los lugares, ya no se siga en la sociedad, no solamente la violencia de las mujeres, sino la violencia en todos los aspectos, los hombres, los niños, todos son siendo violentados, la trata de personas, el bullying, que es donde los niños también son violentados, y todo eso, por eso es la violencia de género. Y pues bueno, es una actividad muy importante, que yo le doy muchísimo valor, porque cada año estamos recordando que las mujeres y todas las personas que están siendo violentadas, conozcan sus derechos y que tienen que estar ahí. Juan Carlos Alfaro Cruz, juez segundo penal del Centro de Rehabilitación Social Número 14, La Mate, comentó al respecto, acerca de los casos de violencia de género en Chiapas. Sí, sí, ha aumentado, ha aumentado porque ha sido significativo el número de asuntos que llegan a los juzgados, y esto se debe a la acción que han emprendido los grupos de mujeres, de protección por las activistas, por las luchadoras sociales, para que están combatiendo pues esta violencia de género. El 17 de diciembre de 1999, fue declarado por las Naciones Unidas el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, que también hoy ha sido tomado como el Día contra la Lucha a la Violencia de Género, en la cual en nuestro país son aproximadamente 11 estados de la República, incluido Chiapas con mayor incidencia de violencia contra la mujer. Red Noticias, Abran Jiménez.